Hey tú, si tú, bienvenidos a nuestra dimensión, entrarás a un mundo donde el límite es tu imaginación, entrarás a nuestro mundo, a nuestra dimensión, donde las reglas son Memo and Vale. Y hacer que cuando me recuerdes, te desca lo frío, con nuestro estilo. Memo and Vale, como lo pedí usted, nuevamente nos llamaron para el party encender. Memo and Vale, como lo pedí usted, nuevamente nos llamaron para el party encender. Memo and Vale, como lo pedí usted. 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 Memo and Vale. Memo and Vale. Memo and Vale. Memo and Vale. Memo and Vale, como lo pedí usted. Memo and Vale. Y a la chamba también Si quieres te traigo prisa Para estar contigo Que es que bailes tú conmigo Y yo poder quitarte la cabeza Y eso Que si va a estar a lo que a mi Vente te desea hacer Yo desearé que por encima me pase Y que me abraces Y yo por verte Se me iba con Gabina Pa' ponerla a verte Y no te olvides De lo que pase Y cuando cierres los ojos Te metes por los ramos Y que los pides Te lo Si te haces topi nana Como te lo oí Si te haces topi nana Como te lo oí Si te haces topi nana Como te lo oí Si te haces topi nana Como te lo oí Si te haces topi nana Como te lo oí Si te haces topi nana Como te lo oí Si te haces topi nana Conocido como El moreno se habla a todo Eso es por el ritmo Y el ritmo Que te haces topi nana Para estar hunt Saludando a mi burillo Las giras Solo te metes Pa' personos Pa' roupas Pa' 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 Dinesa, Hernand, DJ y Goldy representan los hermanos Ra 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 Ramos Rami with the Alibi Alibi, Alibi Yo soy el hombre que abre tu mente por la mitad El tendón con grafas y le dejetando mis palabras Anda cadabra, niñas magicales Que hacen que las chales levanten su falda Tuca de aspecto, mamale baby Hagan lo que quieran bailando conmigo lady Dinen hacia arriba en su nave superior Que se me mamale con el ramo pa' ser barraño Bienvenidos a mi dimensión de líricas patales Donde sabe cuándo vuelta pero nunca sabe cuándo sale Donde tiene que morir lo que de mi dice la gente Las cosas que hablan del baile son las que lo ponen de mente Dime que soy un hombre malo, que me gusta el trago Me gustan las mujeres, pero por qué lo hago Que soy un hombre malo, que me gusta el trago Me gustan las mujeres, pero por qué hay El moreno, el moreno, el moreno, el moreno, el moreno No soy el veneno que pone a gozar tu sentimiento Conocido como Memo Quieto va directamente a la que siente Que cuando me escucho moja como dulce Se pone caliente Uh, despierta, te encuentras alerta Otra poderosa voz del Memo se encuentra violenta Uh, despierta, te encuentras alerta Cerro los ojos mami, voy a hacer que te divierta Pues te disfuerzo, no me discutes eso De la línica de Venezuela con relleto Magnifico estilo para que tú de Puerto Rico Atarca tu envidia para que veas como me pico Tal vez con mis palabras survival Pero no te quedaran ganas de hablar gaba Pídeme un costico que yo mismo te lo escojo Esto es pa' que tu cocina boca no abra Dime como te quedo el lobo Dime como te quedo el lobo Tal vez con mis palabras survival Pero no te quedaran ganas de hablar gaba Pídeme un costico que yo mismo te lo escojo Esto es pa' que tu cocina boca no abra Dime como te quedo el lobo Dime como te quedo el lobo El CBA El perro El mejor detalle es que pegó mas duro cañero Tu, 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 tu mente se esta torturando Por lo que estas escuchando Lo que te tienes sufriendo Mástica de mis inventos Para seguir subiendo Pero no se estas de cuenta Quiero que no se vi mirando Es solamente evidencia Pa' lo que tenga invitando El oño lo siento esperando Así que cojan el carneto Si tu te entierta Te encuentres alerta Cuando la podrás aportar El palo se ponga violenta ¡Uu! Te entierta Te encuentres alerta Cierra los ojos baby Voy a hacer que te divierta ¡YE! 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 ¡Y! 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 La selecta de Rafi Levy, la selecta, Sammy Marrero. Muchas gracias, gracias. Saludando a Memo y a Vale que se encuentran presentes, para ustedes con mucho cariño, esta melodía. Divino libro del saber, en vano intentas predicar, a toda esta humanidad, que se sumerge en el placer. Voy hacia ti por comprender, como lograr felicidad, si es la señal amor y paz. Impregna al antro en mi ser, que todo sea amanecer, que ignore toda falsedad. Y que por siempre ve a brillar, la luz que nace de la fe. Que que te vale que te vas con rebeldía, sabiendo que sin tristeza no existe alegría. Viven en un mundo de lágrimas y desengaños, que te haga daño. Así es la madre, ¿qué pasará con el resto de nuestros días? Cuando aprenderemos que todos somos seres humanos, pasan los años y con el tiempo tus pensamientos se consumen por el humo de un humano. Cacho en cuenta de que estás sobreviviendo, en lo que llamamos hoy, en la calle, salva de la semena. Y en el momento que no es mal de mi persona, sin saber lo que es realmente, en el fin, te va por dentro. ¿Dónde han quedado los valores que te han divulgado? Porque tú has que matar a tus hermanos, si a mal no te han enseñado. Puedes saber que más no sé, a toda esta humanidad que se consume, a quien es espú, a quien es espú, de la zona territorial a la mala llena. ¿Qué pasará con nuestros niños cuando crezcan y que ganen cuenta? Que está enqueciendo esta gente violenta, se morirá la mente que queda con vida, mientras la podrida se crea cantidad aumenta. ¿Qué serán las amistades peligrosas? Y con la boca te ofrecen pétalos y voz. Pero en el fondo de su alma, resistirá la calma y explotarán sus intenciones, maliciosos. Sientes temor cuando miras a tu alrededor y en los espejos gritas a ver tu propio reflejo. Venle el magen del que no razona, que uno bueno y uno mal, lo ha enterrado en la misma persona. Zona, la guadrona, que el espectro, y se ha quedado con los que creen que son perfectos. Y es muy cierto, y es muy cierto, aquel dicho que te dice, dime con quien ando y te diré si ya estás. ¡Muerto! Llegarte para que vivas con repentina, sabiendo que sin tristeza no existe alegría. Viven en un mundo de lágrimas y desengaños que te hagan daño, así es la moto. ¿A dónde llegaremos con tanta maldad? ¿Cuál será el destino de esta humanidad? Divino el libro del saber que malo enseña a toda esta humanidad que se consume. ¿A qué se escú, a qué se escú, de la zona territorial a la mala? ¿Cuál es la clase de personas que emanan maldad? ¿Cuál su único propósito es el daño? ¿Y en ese cambio? Sobre ambiciones, garantías y compasión, en la inocencia y humildad, en la verdad. Nadie puede decir que es lo primero, si es lo material y el espíritu lo huele más sincero. Es lo que yo quiero o es lo que yo quiero, demostrarle al mundo las reglas del juego. Que nadie caiga en el abismo del cinismo, que conduce el mismo sismo del egoísmo. No se puede predecir lo que es incierto, no se puede levantar lo que está muerta. Es imposible combatir con lo invisible y es por eso que mantengo mis ojos abiertos. Este es el drama del indecente, que se salven los culpables y se jodan los inocentes. Que te va esperando en la bajada, en la entrada, si no te cogen la salida. No son palabras para abrirte las heridas, porque lo que yo traigo se llama psicología. El borrar de tu camino, el destino es la gloria, si algún te encuentras escapatoria. Deja a costa, desahogarse primero que yo, a que toparé. Que te llevole que vivas con rebeldía, sabiendo que sin tristeza, solo existe alegría. Vives en un mundo de lágrimas y desenganos que te hagan daño, así es la voz del... Uuuuh, yeah, Bill N.P. Memo, Bill N.P. Memo, BAM. BAM. Colombia, Venezuela, Venezuela, Latin, Latin, Latin. Fraiga Moristi, creo reuniti, persa pere, dobé finita la mercancía. Tico, dobé finito la mercancía. No la habete escoltado. No ve la mercancía. Capo. Parla, Vicencio. Yo no lo so, capo. Besa pere, tiepuo recuperare. Memo, ambale. Yo no lo so, capo. Yo no lo so, capo. Eo Beto. Soy latino. ¡Suscríbete al canal! 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 Bum bum, bye bye Bitty Body Body Head Dedicado para usted de mi head para que coma Bye bye Bitty Body Body Head Bum bum, bye bye Bitty Body Body Head Bum bum, bye bye Bitty Body Body Head Dedicado para usted de mi head para que coma Y tengo el bingri 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 preparado para ti, para que la nena mueva su bumbum para ti Pum pum, el conelota y los traje para ti Pum pum, el chileno que llama dos racamocés Pum pum, de Puerto Rico a Venezuela para ti Pum pum, en Panamá también nos bailan las leyes Pum pum, en Panamá y Colombia también garuba Memo vale como siempre igual en moda Para la gente que hace pies y fuerte Ay, qué rico mami, no pare, te va a ver Ay, 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 ay No, baby, guiada, eso es una cosa mala Es que a batería tu hana, para ver cuando nos vemos y peleamos en la cama Es que a batería tu hana, esto es una cosa mala Me introduzca esta fieeeeeeeel Fiesta, forever, de locos, Fajeva 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 Intente es detener a los mercenarios En este navio volamos tu cráneo Soy un demente y muy rebelde Y a mis enemigos yo le vuelo a los pies Rasta, llévame la mayoría que ofrece Oye, baby Rasta, ¿qué te pasa? Así hace tu alarma, mi alarma hace su Y tu lírica te apaga Apago en la luz cuando me dan la gana Y yo la enciendo cuando yo quiero jugarla Ten cuidado, y vigila, y con bala Que la que vaya al viralito que te convence Rasta, oh, 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 oh Tengo, yo no me detengo Y te demuestro lo que llevo dentro Una voz navegativa y rencorosa Ten mucho cuidado con su sombra Ese año el 27 gringo le mete Por supuesto, vengo más reverde Con permiso y ten mucho cuidado Todo que ese año el gringo te lleve el helado Baby Rasta, como aquí te canta Y me doy vale, limita la batalla Ten cuidado con los maníacos de principos Y si te muevas a mi izquierda yo me arco Con la derecha saco la puta cuarenta Y si te muevas te vuelo la cabeza No es la hora de eliminarte Tengo la medicina para dominarte No quiero guerra, quiero tu cabeza Para colgarla en esta fiesta Fiesta, moreba, moreba De locos, guajeba, guajeba Fiesta, moreba, de locos, 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 guajeba Tengo orientate, oye lo que traje Es el viejo rean junto a Memo Ambalé Y sobresalen, solo los que saben Para poder enseñarte Tieneme a las, tieneme a las killas Andi geto, para hacerme de frente Que yo te reto Junto con los ramos mi misión completo Para poder enseñarte Matícula aterrada donde yo soy el maestro R-A-M-K, aquí lo demostro Por si tu quieres peleas Alza tu mano y que leas Madre calla, trágate a los que quieren batallar A los que quieren tirarle tremosas, baby Pero no podran conmigo, yo soy invisible Sé que eso es para ganarme, ser la era imposible Puedes tirar la toalla Que yo vengo a la batalla Que la llave se levanta y cuando yo le canté Que se emocione cuando mi voz se enfone Mi estilo en boca, la bomba se desone Para que ella estén pinchadas en el baile Vengo orientate, oye lo que traje Es el viejo rean junto a Memo Ambalé Y sobresalen, solo los que saben Para poder enseñarte Y su excelencia se presenta Para mis enemigos se tendré una advertencia Que no se estarán, que no imaginan Y no olvidarán el terror Que les causa mi presencia Muchas cosas para las arrapasas por tu muerte Y yo celebrando la llegada de tu muerte Me introduciré como una bala en tu cuerpo Tú no tendrás pensamiento Porque serás hombre fuerte Y con mi Te seguiré impresionando y con mi Lirica, lirica Tú seguirás avesando Porque tengo el flow, flow Muy preparado Acares a estos dos Porque llegó el tesorado El Kido Nuevamente ahora sí te luce Y con Memo Más manejado y te quieras Se luce con su Rap-a-pa-pa Rap-a-pa Es el Kid Ninety Se me coja el gel Tiendo lanzar Tiendo lanzar It's Ninety Se me Hey, so shake it Si no te gusta, vete Demuestro mi estilo Para cualquiera que me rete Sabiduría Como yo siempre he demostrado Me he esforzado Muchas paredes Yo he tumbado Y he destrozado A todos aquellos que me tiran Yo he ayudado A todo aquel que a mi me admira Te di la mano Te quisiste pasar de listo Tencillo Ahora te considero Mi enemigo Sin un límite No lo pases esta vez Sabra que estés ardiendo El que te ven a vencer otra vez Como lo ves Como lo quieras tú coger Para usted Anyway No soy falsante Tampoco me guille Mariente Mariente Sabes que no soy falsante Pobrecito La fama te subió Y desplotó tu celebrito Así que no comentes Me peleó con brutito Si yo te debo algo Venga y trae todo un gatito No te defiendes solito Mi tiempo Quiero demostrarte Quien tiene el arte So vuelvo al arte Para cantarte Pienso es una cosa Y lo que dice el corazón Es realidad Y no es broma Me presento como a bien No el maleante Solo el que te dice Voy pa'lante Fiesta Fiesta Forever Dime 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 menearte por la culpa de mi letra en tu mente ya penetra porque la cima es mi meta esa es mi forma de decirte como yo puedo constricante no te asuste porque esto no es nuevo cantando boogie down en puerto rico soy primero para todos los borigua que disfrutan de lo bueno mi lirica es fuego que enciende tu cerebro activando todo tu cuerpo como si fuera exterminator make me a favor keep it real cause i have flavor represent the real we have like i do at every day if i see a cabellet shit i have to give him murder cause i live reality iret in jamaica must stay through the mouth and his fucking shit out babilonia pizza love like dude y porro ricas so metele a fuego me dice memo y vale recuerda que tu puedes me lo dijo daddy yankee que le gusta como lo hago esos son horny y punky no voy a olvidar a mi socio naki naki say call my girl cabagatillo to earn up we get it mad we get it mad if i got to earn up call my girl cabagatillo to earn up we get it mad we get it mad if i got to earn up cabagatillo soy cabagatillo si cabagatillo 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 si memo que vale si para que memo si memo que vale vale que memo memo que vale si mis hijos desde el primer momento en que tuve mis hijos fue sufrimiento tras sufrimiento pasé tantas cosas tantas humillaciones y seguí apalando nunca decaí siempre estuve levantada por mis hijos dándoles un buen ejemplo a mis hijos yo por mis hijos he sufrido no llore como todo a quien nos hace sufrir por sus hijos por yo posa este mundo maldita vida una noche me encontraba yo afligido de la vida que he llevado a resentido y en mi mente volaron en el momento cosas que borraron de mis malos pensamientos cuando estaba pequeñitos yo creía que las cosas eran fáciles en la vida que mi vieja sin la buena se esperaba por darme todo lo que yo necesitaba aún recuerdo cuando mi madre me dijo no te preocupes no te preocupes me he caído pero sigo he tropezando contra muros todo el tiempo por eso es que quiero que sigas mi ejemplo larga vida le he pedido yo he pedido a compensar la base de sus hijos a ti mujer por tu lucha con la vida a ti mujer por no darte por coincidir en la vida yo he tenido que joder me va a ganar un par de pesos con que mantenerlos mi chico entre problemas sin detalle mujeres de la calle yo he visto como puertas se me cierran se me abren luz de los ojos de un ignorante negado que es indignado a no escuchar las realidades las virtudes y las maldades de la vida por eso no encuentras salida hoy que he crecido me he despertado ya que el sueño que de pequeño me haya creado ya que en momentos de mi infancia mi gran ignorancia me obligaban a escuchar cosas con importancia la persona que a mi lado esta no conoce de malicia de traición ni de maldad ni siquiera sabe lo que es engaño quiero endulzar sus años pero temo que no no me alcanzarás discusiones con mi hermano por su revertida y hoy en día mis consejos no fueron en barras se acercaban inocentes mariposas con fracepa voces que al final se convertían en gusanos entre migajas miserias y humillaciones los caminos de la vida me han dado muchas lecciones lecciones que nunca esperé pasar por ellas me dejé llevar por las primeras impresiones bellas no todo lo que es brillante es importante en el sendero las adversidades son primero esmero por la meta que viene y se aleja y es pagarle todo lo que le debo a mi vieja en los momentos más difíciles decía eres un niño y no me tienes todavía pero en su rostro la tristeza reflejaba las amarguras que a solas sufriera larga vida le he pedido yo al señor pa' compensar la base de su sudor a ti mujer por tu lucha con la vida a ti mujer por no darte por vencida a despejarse que llegue la despedida porque la vida algún día tiene que acabarse y a de quedarse en aquel que ya la ha perdido un gran vacío como el que la tiene y no la valora aquel que llora después de lo cometido se ha arrepentido por no brindarle su valor debido hijos míos que madres tenéis en vida si la descuidas es como la juventud perdida padre mío que estás en el cielo vale saber que tu mandamiento será el primero honra a tu madre y a tu padre pa' que tus años en la tierra sean largos y duraderos larga vida le he pedido yo al señor pa' compensar la base de su sudor a ti mujer por tu lucha con la vida a ti mujer por no darte por vencida Alga vida le he pedido yo el ser Pa' compensar la base de sus A ti mujer por tu lucha con la vida A ti mujer por no darte por vencida Alga vida le he pedido yo el ser Pa' compensar la base de sus A ti mujer por tu lucha con la vida A ti mujer por no darte por vencida ¡Gracias! 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 La misma historia triste de todos los días donde pienso que la muerte significa una salida, menos, no puedo hacerlo o hasta esto me prohíben y me obligan Y me siguen a cumplir la vida mi condena No he podido romper aquellas cadenas Que me atan a este sufrimiento Que poco a poco me mata Se me apagó toda luz, como estaba escrito Tengamos todas tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo Ahorro tantos viejos tiempos en el barrio Con mi vieja los consejos nunca fueron necesarios Pero me tomaba entre sus piernas y me decía Sé que vas a ser uno de los mejores abogados Pero el destino me ha traicionado Hoy lamento no poder cumplir con su profecía Es la vida mía Es la vida que ha llevado todo el tiempo un maldito desesperado Al recordar tales cosas me entristeció Y una voz del otro lado me contestó Hijo mío, vale las gracias a Dios Tienes suerte porque a mí me ha tocado la pena de muerte Como mis ojos no han podido llorar Gracias, está ya mi vida y parte del corazón Buscando resignación, Señor, mi alma Yo te ofrendo por lo mucho que padezco Es que rado aquí en prisión Padre nuestro Redactor Y pa' lo intentes enseñarle a los intérculos que aprendan Y que sientan Que aunque desconocan tu propio destino Es posible que quiera acoger cualquiera de los dos caminos Escuche las crónicas de un criminal Que no haya como del mal camino a escapar Emergir de la maldita porquería Es la misma vaina Que ha vivido todos los días y con Como mis ojos no han podido llorar Casi está ya mi alma y parte del corazón Buscando resignación, Señor, mi alma Yo te ofrezco por lo mucho que padezco Buscando resignación, por lo mucho que padezco Buscando resignación, por lo mucho que padezco Cuando el alma no puede borrar Es pasajero junto a mí Todo hay que recordar que mientras te levantes y respires El sol sale por más nublado que esté el día Desde adentro Desde adentro Desde adentro Desde adentro Desde adentro